Ya está en su kiosco Chacra de Noviembre. Vicia y maíz tardío, un tándem que promete bajar costos con muy buenos resultados productivos. Todo sobre la comercialización de granos de boca de los especialistas de AACREA. ¿Por qué el maíz puede ser mucho más atractivo que la soja en el mediano plazo? Graminias como cultivos de cobertura allí donde los números del trigo no cierran. ¿Qué esperar del mercado de la carne vacuna? Desarrollo de etanol a partir de maíz. ¿De qué manera adaptarse a los requisitos de certificación de los mercados más exigentes? La visión de Luis Miguel Echeverre, nuevo titular de la Sociedad Rural Argentina, y de Eduardo Buzzi, reelecto al frente de la Federación Agraria sobre el país y el sector. El sistema de cama profunda para multiplicar los resultados de la cría y engorde de cerdos. El suplemento especial sobre maquinaria agrícola, con la regulación exitosa de la sembradora. El mantenimiento periódico del tractor. Los bemoles de la distribución de fertilizantes al boleo, y los avances en pulverización, cosecha y equipos para hemificación. Manejo genética, enfermedades y malezas en soja y maíz. Ciclo granero completo eficiente en áreas anegables de Entre Ríos. ¿Por qué hay que invertir en la producción de pasto ante la crisis del tambo? Y cómo evitar enfermedades en la guachera. Además, la refundación de la olivicultura. Cómo obtener rápidamente sombra natural en su jardín. El boom de los parques agrarios periurbanos. Dichos comerciales en la cría de cabras. Riego por goteo accesible y eficiente para la huerta familiar. Reciba Revista Chakra en su domicilio todos los meses llamando al 011-5353-5090 o escribiendo a suscripcioneschakra.nfso.com.ar